Nuestros productores, para lograr la competitividad que me mencionas, hay muchísimos que están atrasados en su infraestructura. Hoy para poder mantener un campo y para poder cumplir con todas las cargas que tiene un productor, ha tenido que resignar, en muchísimos casos, la infraestructura, sus alambrados, sus elementos básicos necesarios para poder trabajar, como sus corrales, sus mangas, sus aguadas. Bueno, en los lugares donde se junta agua en sus represas, los embanques y desembanques de las mismas. Sus picadas perimetrales para seguridad ante posibles incendios. Bueno, todo esto ha sido algo que lo ha puesto al productor en una situación incómoda, y hablo puntualmente de la ganadería, en este caso, lo ha puesto en una situación incómoda de poder entrar en competitividad, dado que los ingresos que tiene son ingresos que hoy, referidos al valor de la hacienda en pie, que seguimos con valores atrasados, le cuesta al productor poder lograr y poder establecerse y poder salir de toda esta situación. No obstante, debo decir, hay productores muy eficientes, y vengo de ver campos en la provincia de San Luis, que están con un destete del 88, 87, 89% y son los grupos de cambio rural. Los productores tenemos que ir en lo posible a esos grupos de formación, de información, de capacitación, para que en estos tiempos, en donde las cosas no son tan, en lo que hace al valor de nuestro producto, no son tan beneficiosas, encontrar herramientas para poder salir de una situación difícil. Y en cuanto al peso mínimo para las hembras, que ha sido tema de discusión a nivel nacional, y también el achicamiento del rodeo, debido a las tasas, mucha gente que se está terminando financiando con, vendiendo su capital. Un rodeo de hacienda es como cuando entramos a un local y vemos dentro de un local que su dueño tiene determinados rubros o artículos para la venta. Es como entrar a una concesionaria de autos y ver los diferentes modelos que tiene. El dueño es el que decide cuándo lo va a vender y cómo lo va a vender. Si el dueño dice, vendo todo el rodeo completo, y la hacienda, mucha de ellas va a ir preñada, bueno, lo que hay que hacer es que esa hacienda se determine cuál está preñada y cuál no, para qué se va a vender. O sea, darle la racionalidad a la venta. Ahora, la determinación, lo que hace a los pesos de la hacienda, lo tiene que determinar en función a la necesidad básica que tiene el productor, el dueño de ese patrimonio, de saber en qué momento y en qué tiempo lo va a vender. O sea, que respecto a los pesos de faena, podemos entender de que pueden beneficiar a unos u a otros. Pero también tenemos que pensar y bregar por la libertad de comercio. Y dentro de esa libertad de comercio, lo que tenemos que tener es racionalidad respecto a nuestros rodeos, de saber que hay animales que están en condiciones de venta y determinados para qué. Si tienen que ir a faena o si tienen que ir a recría, o tienen que ir porque están en gestación, cuando están preñados, tienen que ir a otro campo para que pueda seguir la evolución de ese animal. Desde la Cámara de la Industria Cárnica, se dijo en los últimos días que se está en una fase de liquidación de hembras. ¿Usted coincide? Bueno, las liquidaciones de hembras las hemos tenido y es en función a lo que la realidad de los productores tenemos. Cuando acá, lo acabo de decir, estamos con valores de la hacienda en pie que están por debajo de la realidad, pueden llevar a un productor a que liquide sus hembras y que hoy, en vez de mejorar nuestro stock ganadero, que lo viene recuperando el sector productivo, año a año, puede ser que en algún momento la situación nos lleve a una liquidación de hembras. Esperemos de que esto no ocurra, esperemos que todas estas cuestiones que puedan ocurrir desde la Secretaría de Agricultura de la Nación y desde el Gobierno Nacional se observen y que tengan en cuenta de que no podemos caer en esto que es tremendo y que terminemos rompiendo lo que nos costó del año 2016 a la fecha de venir recuperando el stock ganadero.